El tema de los desaparecidos, más de 43 mil desaparecidos, es increíble. He recorrido varios estados del país, he estado en Tijuana, en Cajeme, en Culiacán, en Celaya y el principal reclamo es seguridad. Es una cosa realmente grave y delicada y creo que lo que pasó en Lagos de Moreno, en Jalisco, nos debe de alertar el nivel de violencia que ya hay y yo no veo al presidente dispuesto primero a ir a darle la cara a los habitantes de Lagos de Moreno y segundo a cambiar la estrategia de seguridad, o sea, él tendría que aceptar que fue un fracaso y no veo que quiera hacer algo. Entonces, en el debate anterior yo dije que se requieren tres cosas, se requiere inteligencia, necesitamos hacer un equipo de expertos, de expertos, de especialistas nacionales e internacionales. Dije que se requiere corazón porque se pone en los zapatos de las víctimas y se requiere firmeza, o sea, por eso yo insisto en que las mujeres tenemos con qué enfrentar un problema tan grave como el que está teniendo el país, de que necesitamos hacer un acuerdo con Estados Unidos en materia de seguridad abierto y franco, sin tapujos. O sea, lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de órganos, trata, son temas de carácter internacional. Entonces, así como tenemos un tratado de libro comercio, necesitamos hablar del tema de seguridad abiertamente porque muchos de los recursos con los que se financia el narcotráfico acá vienen de allá por la venta de drogas y nosotros les mandamos fentanilo. Entonces, creo que ya llegó la hora de poner en la mesa abiertamente este tema de cooperación tanto con América del Norte como con otros países como India y China. Y creo que el tema de la seguridad sí es un tema que se usa políticamente, pero es una realidad. A ver, en una cuadra yo me encontré un caso tan grave, bueno, eso me los encuentro todos los días por todo el país. Yo creo que la gente sí está preocupada con este abandono del gobierno federal a los estados. Entonces, sí vamos a poder. Pues todas esas pensiones están en la Constitución. Lo que tenemos que hacer es comunicarle a la gente que esos recursos no le pertenecen a un partido político. Esos recursos los pagan los mexicanos. Hay que informar a la gente, la gente tiene que entender. Y justo fue lo que me llevó a la confrontación con el presidente, porque él aseguraba que yo quería quitar los programas sociales. Y era falso, yo jamás hice una declaración en ese sentido, pero el presidente intentándome sacar de la ciudad a la mala, pues finalmente me acabó subiendo a la nacional, a la buena. Nunca quiso darme el derecho de réplica en la mañanera, pero sí he podido explicar que yo jamás dije eso. Lo que yo le quería decir al presidente esa mañanera es que los adultos mayores, además del apoyo económico, requieren medicamentos. O los niños, además de la beca, requieren sus escuelas de tiempo completo y sus estancias infantiles. Todo eso se les arrebató. Entonces, cuando la gente vea que efectivamente reciben de este lado, pero que les quitaron un montón de cosas... ¡Gracias! ¡Gracias!